más que dichoso de estar en su casa y yo siempre me gusta recalcar esto que es tan importante muchos no llegaron hasta aquí, murieron ayer, lo que pasa es que usted no se da cuenta otros están en cuidados intensivos en un hospital qué caos o qué tristeza estar en una camilla en un hospital porque es allí donde usted se da cuenta, la cantidad enorme hermano, Dios mío unos quebrados, otros aquí otros, ay Dios mío, unos gritan, otros bueno pero lo lindo es que usted y yo estamos aquí hoy con vida, con salud gracias al Dios del cielo, sus hijos corrieron en este día tus hijos están sanos, fuertes, eso es más que suficiente para decirle al Señor gracias papá y dale el mejor aplauso en este día de honra, de gloria, de honor, de imperio, de dominio, de majestad, de señorío qué lindo es nuestro Dios tenemos y estamos tan alegres hoy porque tenemos visitas, mire usted gloria al Señor tenemos a Ibis Santos, invitado por el hermano Ana Blanca Murcia dónde está Ibis vamos queremos, Dios te bendiga hijo ponte de pie para que la gente te conozca y le dé un aplauso maravilloso démele la mano a ese hombre bienvenido a este lugar tenemos también a Elmer Licona invitado por Claudia Molina Elmer Licona dónde está Elmer Licona a ver excelente Dios te bendiga gloria a Dios Dios es bueno para el próximo martes si Dios así lo permite estoy preparando de parte de Dios un tema impresionante rompiendo maldiciones generacionales por favor no se lo pierda vengas el próximo martes traiga invitados porque algo va a ser Dios si hay algo que el enemigo está tratando está tratando es destruir generaciones destruir tu casa destruir tus hijos destruir matrimonio destruir todo sin embargo el objetivo de Dios es guardarte a ti y guardar tu casa yo me siento dichoso y usted se tiene que sentir dichoso de tener a un Dios que pelea a favor de tus generaciones sin embargo hoy el tema que Dios me dio para ustedes es cuidando nuestras generaciones diga conmigo cuidando nuestras generaciones ese es el tema de hoy bienvenidos a la gente que está también de Facebook Instagram y Youtube nuestras plataformas full activadas a esta hora de la noche espero que estén casita ahí disfrutando de la programación de este maravilloso banquete que Dios tenía para hoy quiero llevarlo a una poderosa palabra en el libro de Salmos 127 1 Salmos 127 1 mire lo que dice escuche lo que dice lea conmigo lo que dice porque es tan impresionante este Salmo dice si Jehová no edificar en la casa en vano trabajan los que la edifican que lindo esto si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia y luego quiero llevarlo al 4 dice como saetas en mano del valiente así son los hijos habidos en la juventud bienaventurado el hombre que es llenoso al jaba de ellos no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta si Jehová no edificare la ciudad si Jehová no edificare la casa primero dice en vano trabajan los que la edifican en vano que está diciendo el Señor a través de su palabra todo lo que sucede en casa afecta a la colonia afecta el barrio afecta la nación afecta la ciudad afecta el país todo viene de casa que lindo es entender que como matrimonio por ejemplo matrimonio de donde depende el núcleo familiar el matrimonio que lindo es que como matrimonios entendamos que necesitamos primero buscar a Dios de todo corazón poner a Dios como base primordial y número tres que es vital trabajar en equipo diga conmigo trabajo en equipo cuando los matrimonios aprenden a trabajar en equipo serán matrimonios que tendrán el éxito en la vida en todo lo que hagan en todo lo que emprendan trabajo en equipo vamos a hablar no es noche de matrimonio pero dos por uno no se preocupe pero para hablar de la familia tengo que hablarle del matrimonio y esto es básico pero si en el matrimonio no se trabaja en equipo difícilmente vamos a lograr éxito en mi caso por ejemplo yo no puedo ver a mi esposa lavando ropa haciendo comida para los niños haciendo lo otro no y yo sin hacer nada no sabe que hemos hecho en la casa y esto le va a servir a usted como matrimonio nos hemos dividido el trabajo mientras ella lava o hace algo yo no tengo problemas en agarrar un trapeador y mantener bien barridita y trapeadita la casa no tengo problemas en lavar el montón de platos trastes y todo ollas y todo yo no tengo problemas en hacer eso pero sabe que que lindo es el trabajo en equipo en equipo es impresionante cuando trabajamos en equipo y a alguien le va a servir esto porque hay gente hermano hay hombres que ingratos hermano la mujer terminó de lavar aquel poco de ropa dice con los niños dice hacer la comida y el ingrato allá tranquilo relajado no no es posible no es posible trabajemos en equipo Dios dice si Jehová no edificar en la casa en pano trabajan los que la edifican hemos perdido generaciones a causa de que hay hombres que no han tomado el rol yo quiero hablarle a la familia hoy quiero hablarle a los hombres escúcheme por favor hay hombres que no han tomado el rol que le correspondía y eso nos ha hecho perder generaciones de que rol estoy hablando de la impresionante palabra que habla proverbio el proverbista en su capítulo 22 verso 6 dice instruye la palabra se llama instrucción instruye a quien dice que instruyamos verdad que no dice al viejo hermano instruye al viejo en su camino no ya el viejo ya no dice instruye al niño en su camino y aun cuando este fuere viejo dice no se va a apartar de él ese es el rol y como hay hombres que no tomaron el rol entonces se ha vuelto un caos que lindo es saber que nos hemos invertido en nuestros hijos y saber que si hoy nos tocara morir y partir de esta tierra hay alguien que ya tomó nuestro lugar de eso se trata Dios es un Dios de generaciones Dios cuando te vio a ti simplemente y sencillamente no te vio a ti vio tus generaciones que venían detrás de ti pero para que esas generaciones sean benditas y poderosas como dice la palabra hay algo que nosotros como hombres debemos hacer se llama instrucción si usted no toma el rol que dice la palabra instruye al niño entonces hay gente que como no hizo el trabajo de instrucción ya grande quieren obligarlos a ir a la iglesia obligarlos a que lean la palabra obligarlos a que oren y es ahí donde se vuelve un caos para el guirro porque una cosa es obligar a los hijos que busquen de Dios pero si usted no le dio la instrucción la base que dice la palabra después solo queda pelearlos en oración la guerra espiritual instrucción yo quiero dejarle en esta noche así rápidamente tres elementos vitales para cuidar para cuidar nuestras generaciones número uno construir en nuestros hijos bases sólidas de acuerdo a la palabra si hay algo impresionante que le va a servir a una familia es que como padres nos esforcemos no cada mes no cada año cada día a que esos niños tengan un devocional y que cada mañana esos niños estén escuchando la palabra escuchando 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 eso va a formar en ellos un carácter y van a aprender amar al Dios que habla de la palabra cuando nosotros hacemos esta labor entonces dice la Biblia que nuestros hijos serán de bendición diga conmigo mi generación es poderosa en la tierra mi generación es bendita en la tierra pero algo más poderoso leemos en esta palabra y dice que nuestros hijos son como flechas es decir en otras palabras tus hijos no solo son de bendición para ti para tu casa sino que se convierten en elementos de transformación en medio de una sociedad que se debate entre la vida y la muerte tus hijos serán hijos que marcarán la diferencia y cuando ellos hablen algo se va a provocar en las tinieblas porque ellos serán elementos de cambio Dios ha visto en tus generaciones elementos de transformación aleluya nuestros hijos no solamente serán de bendición para nuestras casas nuestros hogares sino para la misma sociedad y que lindo cuando nuestros hijos son de esa bendición donde quiera que vayan en el trabajo donde quiera que estén donde estudien es impresionante como testimonio se lo cuento para la gloria de Dios nuestros hijos son los encargados de alabanza en la escuela donde ellos estudian en la Canaán y se provoca una atmósfera con esa multitud de niños dos devocionales que hay en la semana pero que lindo si usted viera como los niños adoran saltan y gritan eso se llama elemento de transformación tenemos que aprender a hacer un trabajo como cuidar nuestras generaciones es el tema del cual estoy hablando yo quiero que abra su espíritu abra su entendimiento abra su corazón porque necesitamos que nuestros hijos que lindo es invertirnos en nuestros hijos pero hay que invertir tiempo hay que invertir trabajo en ellos y trabajo en equipo como yo le hablé al principio que lindo es que cuando dos se ponen de acuerdo para instruir los hijos en la sociedad judía fíjese que los primeros siete años es la madre la que se encarga de instruir al hijo es la madre porque el padre tiene que trabajar tiene que elaborar pero mamá está allí hablando de los estatutos bíblicos hablándole de la Torah hablándole de la palabra hablando repitiéndola 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 y sabe que cuál es la diferencia donde quiera que haya un judío hermanos en la diáfora en la tierra usted va a encontrar en ellos un empresario exitoso porque supieron hacer un trabajo de base en nuestra sociedad nos quedamos helados porque la gran mayoría hermanos de niños se crían con la sirvienta mamá y papá metidos en un afán terrible toda la vida y los hijos creciendo donde está la instrucción de la palabra quien va a ser la instrucción quien va a ser el trabajo quien va a ser lo que dice Proverbios 22 6 instruye al niño Dios mío necesitamos cuidar nuestras generaciones y cuando preparaba esta palabra el Espíritu me decía háblale de preparar de cuidar sus generaciones si hay algo que el enemigo está pero trabajando aceleradamente es como destruir generaciones como destruir los hijos como llegar al adolescente como llegar al joven allí allí está el trabajo allí están empeñados ellos en hacer una labor bueno como iglesia tenemos que ser sabios e inteligentes y hacer lo que la palabra nos manda y sabe que si usted hace el trabajo que la palabra de Dios lo manda a usted no se preocupe porque Dios va a ser el suyo y Dios va a cuidar de tus generaciones Dios va a cuidar de tus hijos Dios va a cuidar Dios va a cuidar de ellos y dice la palabra que será como muro de fuego alrededor de ellos ¿cuál es el límite de tus hijos? está en tus manos como flecha en manos de quien de un cobarde como flechas en manos de valiente valiente por eso de los cobardes no se ha escrito nada excepto que no van a heredar el reino de los cielos tenemos que aprender a ser valientes como padres hay que hacer un esfuerzo por dejar la vida para que nuestros hijos conozcan al Dios del cielo si hay algo que cada mañana le digo yo al Señor ayúdame como padre porque como padre te formaré una generación de mis hijos que te amen que te adore que te sirva pero se requiere trabajo cada mañana y que lindo es aprovechar el tiempo hermanos cada mañana que voy con estos niños para la escuela yo les voy diciendo Dios está con ustedes hijos vamos nadie les podrá hacer frente en todos los días de su vida como Dios estuvo con Josué con José con Moisés el Dios del cielo va a estar con ustedes vamos vamos avancen adelante que lindo hermanos esa es la labor suya como padre pero que triste hermanos cuando el padre va ahí renegando otra vez a estos guirros no sé porque ustedes no crecen rápido quiere decir que ahí van renegando crisis se vuelve hermano cuidando nuestras generaciones si nosotros hacemos un trabajo hay gente que trabajan al revés y es impresionante el segundo detallazo porque si nosotros instruimos enseñamos prevenimos y corregimos ahí está el trabajo segundo elemento hagamos vínculos sanos con nuestros hijos hay gente que trabajan al revés por ejemplo hay mujeres que si hay gente que está tan metida en hacer la obra de Dios pero tan metida que se olvidó de la familia que raro haciendo la obra de Dios se olvida si por ejemplo hay mujeres hermanos que solo pasan en la iglesia es que hoy me toca hay uno es que hoy me toca el otro es que hoy me toca esto el otro el otro y los hijos allá preguntándose y mi mamá donde está donde está el tiempo mío los hijos allá en casa preguntándose odiando la iglesia odiando el pastor porque creen que la iglesia les robó a mamá mujeres que toda la vida si están haciendo la obra de Dios la obra de Dios pero el esposo está allá preguntando y yo y mi tiempo donde está sabía usted que el orden de Dios es Dios familia iglesia ese es el orden de Dios Dios familia iglesia conozco no solo uno conozco cantidad de pastores que sus hijos están destruidos ahora que raro verdad pastores pero hicieron tanto en la obra las agendas estaban tan apretadas que olvidaron un tremendo detallazo la familia la niña cumplió 15 años usted sabe como las niñas cuando llegan a 15 años las guirritas hermano están como por llegar a 15 años y ya va a ser y están contando los días las horas llegó los 15 años pero papá no estaba lo malo es que después de 15 ya no quieren cumplir años hermano ya ya no Dios mío que crisis Deuteronomio capítulo 6 yo le quiero leer esta poderosa palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 6 escuche por favor lo que dice capítulo 6 verso 5 6 y 7 oiga con toda su atención esta palabra y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás oiga esto a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes que cosa más impresionante el verso 2 dice para que temas a Jehová tu Dios guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú tu hijo y el hijo de tu hijo oiga esto que mandamiento tan poderoso este la instrucción constante hará que nuestros niños tengan espacio se desahoguen que digan que está pasando con ellos sabía usted que hay hijos que no le tienen confianza a papá le tienen un miedo pánico acercarse a papá tal vez ese niño está pasando crisis ahí en la escuela con los vecinos con los amigos pero están tan temerosos tienen miedo a acercarse que lindo es que tu hijo te tenga confianza a ti estoy hablando a su corazón de parte de Dios ahora tenemos un problema serio nos creemos dueños de la verdad y creemos muchas veces que solo lo que nosotros decimos eso tienen que hacer nuestros hijos amados tenemos que desaprender para volver a aprender si usted le toca desaprender todo lo malo que ha sido como padre hágalo y dígale al Espíritu Santo diseñame diseña en mí un corazón del padre como tú quieres de acuerdo a tu voluntad Señor para que mis generaciones sean como tú las soñaste Dios mío para que en la etapa de juventud y edad adulta estos niños tengan salud emocional independencia sana que aprendan a tomar sus propias decisiones para que tengan éxito en todo lo que ellos se enfrentan que triste es un hogar donde solo se hace lo que papá dice porque no les deja hablar a ellos tomar decisiones que lindo es tomar que ellos aprendan a tomar decisiones hay familias hermanos que ni siquiera para comer se ponen de acuerdo es que el viejo dice baleadas a mediodía y baleadas hay que comer cuando el niño está diciendo no papá mira hombre allá nada y un tercer elemento que le quiero dejar por favor abróchese los cinturones de seguridad le quiero dejar un tercer elemento esta noche tercer elemento vital para cuidar nuestras generaciones nuestro ejemplo personal por favor como líderes y padres es esencial para la vida de nuestros hijos tener una sola cara no hipócritas porque lo más terrible que daña el corazón de un hijo es que papá en la iglesia rabasaca pero solo llega a la casa y el mismo hombre se transforma aquí ungidito pero en la casa allá grita allá sale las palabras negativas allá quiere arreglar las cosas a punta a pie y los hijos están diciendo como 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 está el asunto aquí a que Dios creo entonces que lindo es que nuestros hijos vean en nosotros una sola cara que así como nos miran aquí así nos vean allá que tristes matrimonios hermanos que en la casa desde que salen de la casa vienen en el carro como perros y gatos hermanos y se dicen de todo hasta de lo que se van a morir hermanos solo se bajan en el parqueo se toman de la mano que triste triste porque podemos engañar al pastor pero a Dios nunca lo podemos engañar que sea algo vital que daña el corazón de nuestros hijos de tus generaciones es que no seamos de un solo templo que lindo es cuando tus hijos te ven aquí adorando al Señor con todo tu corazón pero de la misma manera te comportas allá en casa elementos vitales para cuidar nuestras generaciones vitales por favor por favor aprendamos aprendamos lo más importante para usted deberían ser sus hijos porque lo más importante de ellos es usted y cuando hicimos un excelente trabajo nuestros hijos no tendrán límite si fueron lanzados de la mejor manera ese lanzamiento habla de instrucción de enseñanza de corrección si hacemos nuestra labor Dios hará la de él póngase de pie la de él no tendrán no tendrán Gracias.